La Junta Plus llegó a México, a Ciudad de México Llegamos Llegamos a dónde? Tú, 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 tú Ah, está para el otro lado Ciudad de México, la Junta Plus Internacional Qué corte, ¿no? Corte Internacional, ahí la Junta Plus Llegamos a México, güey Llegamos a México porque Adidas nos invitó Al lanzamiento oficial de las zapatillas de Bad Bunny Y a su concierto porque aquí es donde la gira cierra, ¿no? Es el último show de Bad Bunny en su gira The World Hottest Tour Y vamos a estar ahí, vamos a ir a verlo Ahí le vamos a estar mostrando las aventurillas aquí de la Junta Plus En México Así que vamos a estar recorriendo muchos lugares Les vamos a estar mostrando todo aquí para la gentecita de la Plus ¿Qué onda, güey? Saliendo del aeropuerto Hay harto tráfico Y se dice tráfico, no se dice taco En colombia es trancon Trancón Trancón Qué chimba que está acá, la verga, güey Qué chimba que está acá, la verga, güey Llegamos al hotel Llegamos, llegamos Hoy el plan es descansar Oye, y algo muy importante Somos el único medio en Chile, la Junta Plus Que está cubriendo este evento Así que... Solo lo verás acá Esta es la... No queremos decir así, pero es la exclusiva, es la exclusiva ¿Dónde llegamos, Cami? Aquí estamos, Ciudad de México, el iStore de Adidas Venimos a vivir una experiencia bajo cero Oye, Adidas nos ha preparado un montón de experiencias Esta es la primera, ¿eh? Esta es la primera, ¿no? Cami, ¿cuántas colaboraciones van? Cinco colaboraciones Ya lleva Bad Bunny con Adidas Las forums que van a lanzar ahora Y nosotros vinimos a vivir el lanzamiento ahí Viéndolas por primera vez Traen el invierno a este verano sin ti Que nos presentó Bad Bunny en su último álbum Bueno, ahora vamos a la siguiente habitación Vamos a abrir una puertita Oye, estamos llenas de nieve, amor Estamos llenas de nieve ¿Te gustan pasar? ¿De dónde no llenas? Aquí es la playa congelada Pueden disfrutar, tomar fotos donde gusten Adelante, bienvenidos Nunca se había visto esto Hola, bienvenidos Acá tenemos la tienda De los tenis Ahí están las muestras Aquí pueden pasar a comprarlos Los pagas Y aparecen ahí En tu neverita Esta forma que ven aquí Es el mapa de Puerto Rico Esto real Es una tienda Donde todos los que estén acá En Ciudad de México Pueden venir a comprar Aquí está, ¿o no, Cami? Este es lo oficial Estas son las zapatillas Muy estilo hielo frío Por los colores Hemos descubierto La verdadera neverita de Bad Bunny Cami, mira Todo ventado aquí en esta iStore Dato curioso de nuevo Ok, entonces Como pueden ver acá Esto que se ve en el piso Es la suela del zapato Si miren hacia arriba En el espejo Se ve reflejada Es la suela Todo este espacio Es la forma del zapato Miren, aquí están las reales neveritas Mira Cami Este tiene alcohol Pero jefes Este no lo vamos a tomar Vamos a ir esta vez Por una versión más A Sanitas Oye, ¿qué tienen los borrillitos? Rono, chate, piña Guanabana Y menta Y bueno, ahí tienen agua también Por si quieren Sanitos Esa es sana ¿Y somos sana? ¿Es qué? Probémoslo En cámara Mátenlo un toque Vale Y para que se mezcle Ya, este sin alcohol ¿Qué saben? A Bad Bunny Oye, estamos Estamos tristes Sí, estamos un poco tristes Pero teníamos la ilusión De que no No iban a regalar Las zapatillas de Bad Bunny Y no pasó No Oye, nosotras estábamos pelando Son las peores Y ¿qué pasa? Nos acaban de regalar Las zapatillas de Bad Bunny Y la unboxing Acá Para saber dónde están Me adelanto No, yo no puedo sentar acá Con mayor detalle Ahí vienen muy selladas A ver dónde Después se las mostramos Ah, sorpresa Tenemos los odios de Bad Bunny Aguante la punta plus ¿Qué pasa gente? Oye, estamos en nuestro segundo día Aquí estamos en El lago Chapultepec ¿Qué significa? Cerro de Saltamontes Cerro de Saltamontes Los Chapulines Que son los saltamontes Que nosotros conocemos allá Acá se los comen Oye, y acá era un lugar Donde vivían emperadores Así que por eso también Hay un castillo Hay un parque De aquí nos vamos a la tienda Flag, no sé cuántito Flagship Store Pero primero vamos a comer Y luego nos vamos a conocer Esta tienda gigante Donde hay muchos productos Que le vamos a estar mostrando Oye, ya vamos camino aquí A la Adidas Original Flagship Store Una de las tiendas más bacanes De Adidas aquí en Latinoamérica Así que vamos a ir a conocerla Sí, y lo más bacán de todo Es que hemos tenido acceso Como ustedes han visto A las zapatillas de Bad Bunny Que se agotaron en Chile De hecho hay caleta de amigos Que han tratado de comprarlas Nos encargaron ahí Nos encargaron varias zapatillas Y las tuvimos acá en Exolusiva Por la Junta Plus Esta es la colección más premium Que tiene Adidas Otra propuesta De Streetwear Blue Version se llama ¿Qué pasó mi gente de La Plus? Llegamos al Estadio Azteca Aquí en Ciudad de México Ya nos bajamos de la banda Y vamos a entrevistar acá Algunas chiquillas que hemos conocido Quiero ver el outfit Hola, ¿cómo están? ¿De dónde eres? De Colombia Bogotá, Colombia De Colombia Viajaste para acá Para ver a Bad Bunny Sí, claro que sí ¿Y ustedes de dónde vienen? Yo soy de Lima, Perú Yo igual Yo quiero saber Si conocen un poco De la escena urbana chilena Hay una canción Que yo creo que ustedes Han escuchado varias veces Que es Una noche en Medellín Claro Yo me acabo de enterar Que es chileno Porque yo pensé Que era de Medellín Yo me fui a una despedida soltera Con mis amigas En Cartagena, Colombia Y pusimos esa canción Y dijimos que era nuestro himno Y hasta ahora me entero Que él es chileno Sí, pues, es chileno ¡Qué chimba! Estoy muy feliz Oye, también me mencionabas Que te gustaba Paloma Mami Sí, también De hecho, quiero decirles Que en una época Nos decían Que nos parecíamos Enséñame a posar como Paloma Mami Me da aquí así Así ¿Cómo estás? Hola, muy bien ¿Y tú? Muy bien, también Oye, viniste a ver Obviamente a Bad Bunny ¿Cuál es tu canción favorita? Enséñame a bailar Y Titi me preguntó Tú y yo estaba listo Y el sol Tú y yo estaba listo Y el sol ¿De dónde vienes? De Medellín Colombia, amor Entonces, conoces Una noche en Medellín Obvio, de Chris MJ Que habla de Medellín Eso como que da emoción Uno ver que mencionan A Medellín en las canciones ¿Qué otra artista chileno Conoces de la escena? Paloma Mami Amo, la amo Soy demasiado fan Desde que empezó Mi canción favorita es Mami La da toda Me encantan sus outfits Todo, la amo Oye, ¿qué ha impactado De la cantidad de gente Que está esperando Entrar a ver este concierto? Increíble Increíble Es el segundo concierto Que hace acá Y sin palabras Y te voy a contar un dato Y a todos los que nos están viendo En la plus Este estadio Es el que alcanza Una mayor cantidad De personas paradas Increíble O sea Este man la va a romper Y es su último concierto Y va a ser top Mándanos un saludo Ahí a la Junta Plus Viste que suena Como que estoy hablando Con Karol G Un poquito Y me dicen Que hablo muy parecido a ellos Y un saludo Para todos los chilenos Que chimba chile Top Vayan a Medellín Que también Los amamos ¡Vay Brasil! ¡Vay Brasil! ¡Vay Corinthians! ¡Hola Junta Plus! ¿Cómo? ¡Hola Junta Plus! ¡Hola Junta Plus! ¡Hola Junta Plus! ¿Conocen artistas chilenos? No conozco tantos Pero quiero conocer ¿Ustedes conocen A los chicos Que estaban De La Moral Distraída? Sí De La Moral Distraída Ah La Moral Distraída Yo conozco también ¿Tienes una canción? Sí, sí Tengo Juntos Sí Ah, esperen, esperen Es que ellos Son artistas verazuleños Pero connotados Y hemos tenido La oportunidad De conocerlos acá De disfrutar Con ellos ¿Me están entendiendo Solo un poco De lo que estoy hablando? Quiero ir Quiero ir La primera vez Lévame Te voy a llevar La voy a llevar Vamos a hacerle una entrevista En la Junta Plus Y te llevo para Brasil A ver, ¿sandemos? Para somar Para somar Para somar Para somar Eeeh Saúl y saúl Un bello, gente Un bello, chiles Conseguimos equipo Para poder salir Las dos en cámara Aquí Oye, estamos a punto A punto A punto De entrar Al último show De la gila De Bad Bunny Aquí en Ciudad de México En el Estadio Azteca Tremendo estadio Estaba lambarrada Fuera Gigante Y dicen Que vienen Con varios invitados Así que vamos a estar Presenciando el show No podemos entrar a la cámara Pero nosotros vamos a grabar Igual Y se los vamos a mostrar Para que ustedes Puedan verlo allá también Nos vemos después Eeeh Dime ¡Vamos! 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 Música Acabamos de salir del concierto de Bad Bunny, ¿qué te pareció? Increíble, oye, dio vuelta el show, fue un ciclo, terminó como empezó en su primer concierto en Puerto Rico, con seis invitados al show, increíble, Buscabulla, Arcángel, Raúl Alejandro, Bomba Estéreo, Sech, Joel y Randy, increíble. Fue realmente importante. Fueron poco más de tres horas, más o menos, porque los invitados también cantaron sus propias canciones agregadas al show. Aquí termina nuestro viaje por México. Oye, y lo más importante es que la Junta Plus fue el único medio chileno en estar acá cubriendo. ¡Eeeeh! ¡Aguanta la Junta Plus!